Estos anteojos también me regaló mi esposo, es de la gatita. O sea que tu esposo es peor lo máximo. No es un peruano típico, es una excepción. Ah, sí, ¿por qué? Porque es muy generoso. ¿Y cómo son los típicos? Mandan a sus mujeres a trabajar, no las mantienen, son tacaños. Solamente una vez en 100 años nacen los peruanos así como mi esposo. Muy amable. Deseo a cada mujer peruana tener un esposo así como el mío. Que Dios bendiga a mi esposo, que él siga siendo sano y sagrado. Como Toledo. Fui de la pasión. Aprobado. Una guía para brujas modernas. Estas son cartas tarot. Es para que ganes más platos. Buenos días amigos, miren esto. Qué rica fresa mi esposo me trajo del mercado. Les quiero decir un tip. Miren, cuando compran la fresa del mercado no la laven. Tienen que guardarla en los tuppers de vidrio sin lavar. Y antes de preparar, por ejemplo, aquí tengo mi avena. Voy a desayunar. Aquí me separé unas fresas. Voy a lavarlas, cortar y agregar aquí. Pero si ustedes primero lavan la fresa, después la guardan, se va a podrir en la heladera y no les va a durar por mucho tiempo. Hay gente que no lo sabe y comete este error y después se sorprende. Ah, ¿por qué mi fresa ya está toda podrida? Decién pasaron, no sé, unos días o menos de una semana. Entonces, si quieren que su fresa le dure más tiempo. Especialmente si compran grandes, grandes cantidades de fresa. Tienen que hacer así. Comprar de frente al tupper de vidrio, guardarlo en la refri y sacan poquito para sus platos, sus necesidades, sus milkshakes, lo que sea. Lavan esta cantidad, la corta y agregan a su avena. También voy a agregar los arandanos a mi avena. También los guardo así sin lavar en un tupper de vidrio. Y vamos a preparar un cafecito con leche. Finalmente me salió esto. Avena con fresas y arándanos. Vamos a agregar un poco de mantequilla o aceite de oliva para consumir de esta manera la vitamina E, omega 369. ¡Hola amigos! Hoy día es el 5 de agosto o 6. Creo que 7. ¿Ah, sí? Bueno, los felices no cuentan los días. Simplemente disfrutan de la vida. Así es. Estamos caminando para comer un postrecito. Felices. ¿Pueden creerlo? Usamos los anteojos de sol en agosto. Y ahora... Qué bonita y con vestidito. Imagínate, y en realidad en la tarde salí con un polito nomás. No, no sé sol, pues mira. Sí, pero ahora ya me puse... ¿Cómo se dice? ¿Yaqueta de jean? Sí, una casaca de jean. Una casaca de jean porque ya son las... ¿Cuánto? Ya después de almuerzo, ¿no? Ya pasó... Almorzamos en la casa y ahora creo que son las 5, ¿no? Sí. Ya son las 5 ya. 5 de la tarde. Y así estamos. El año pasado yo me ponía una casaca de Rusia y un chullo. Y botas. Hasta la rodilla. ¿Y ahora? Ahora estoy así. El clima es maravilloso. Vamos entonces. ¿Qué opinas de eso? Son de la U. Sí, son de la U. Yo creo que las mujeres generalmente no son fanáticas de fútbol en Rusia. ¿Ah, sí? Sí. Pero yo sé que en Argentina sí. En Argentina hasta lloran en los estadios. ¿Ah, sí? Yo una vez estuve en un partido en Argentina, en Buenos Aires. ¿Ah? Las mujeres así jóvenes, adolescentes, y lloraban. ¿No? ¿Por qué lloraban? ¿Qué sucedía? Seguramente su equipo habrá perdido. Pero mira cómo es, ¿no? Diferente en cada país. ¿Qué tipo de equipo tiene eso? Y aquí está el sol, ¿no? ¿De verdad lo dice? Agosto. Por ningún lado. Bueno, vamos. Avancemos. Qué linda que está. ¿Y qué tienes en tu cabello? A ver. Mi esposo me regaló. ¿Qué te ha regalado? Hello Kitty. Bonito, ¿no? Sí. ¿Te gusta? Y estos anteojos también me regaló. Mi esposo es de la gatita. O sea, que tu esposo es pero lo máximo. No es un peruano típico. Es una excepción. ¿Ah, sí? Porque es muy generoso. ¿Y cómo son los típicos? Mandan a sus mujeres a trabajar. No las mantienen. Son tacaños. Pero el mío es un peruano estupendo. Ah, ya. Sí. Solamente una vez en 100 años nacen los peruanos así como mi esposo. Gracias. Es muy bueno. Muy amable. Deseo a cada mujer peruana tener un esposo así como el mío. Para que la haga feliz. Ok. Que Dios bendiga a mi esposo y que él siga siendo sano y sagrado. Como Toledo. Ah, ya está bien. Amigos, llegamos a una cafetería que se llama Delicaz. Especialmente esta sede está en San Isidro. Pero en realidad es una cafetería bien famosa y tiene sedes por toda Lima. Y llegamos al fin, el lugar deseado. Vamos a comer los postres. Aquí tenemos una... ¿Cómo se llama? Pasión de maracuyá. Pasión de maracuyá. Y esa es una... Capsita con leche y tres leches. Pero tú quieres tres leches. Yo quería pasión de maracuyá. Ok, cambiemos. Deliciosa esta tres leches. Puedes probar la pasión de maracuyá. Cuyi de la pasión. ¿Qué tal? Muy rico. Muy rico. Es que se da rico. De verdad. Muy rico todo. Aprobado. Muy bien. Aprobado entonces. Amigos, entramos a una librería. El primer libro que vi es este. Creo que es una señal. Y Alejandro, bueno, es un peruano que le encanta leer. Es una excepción. Generalmente a los peruanos no les gusta mucho leer. Miren que encontré. Una guía para brujas modernas. Bueno, necesito estas dos cosas. Es una guía para brujas modernas. Estas son cartas tarot. Ay, qué interesante. ¿Para qué? Es para que ganes más platos. Claro. Amigos, la riza es una heladería muy rica, muy recomendable. Y ahorita caminamos a la casa para cenar. Ya que ya tenemos la cena preparada. Miren qué bonito camino es hacia nuestra casa. Me encanta el Pacífico y este parquecito. Bueno, hoy es domingo. Hay un montón de gente paseando. Esta gente que está delante de nosotros no conocemos a estas personas. Amigos, de repente descubrimos que han abierto una nueva tienda de New Era que está en Miraflores, en Larco. Antes, para comprar estos gorros, siempre nos íbamos a Jockey Plaza. Y Alejandro me dijo, bueno, agosto es el mes de tu cumpleaños, así que ya voy a comenzar a darte los regalos. Y entonces me compró este gorro. Miren qué bonito, con las mariposas. Es muy buena marca, por eso cuesta un poco caro. 120 soles, pero es de muy buena calidad. Y bueno, estoy feliz. Tengo mi nuevo gorrito. Ya que este agosto es bien caloroso y soleado. Amigos, llegamos a Wong para comprar el pancito para el desayuno de mañana. Ya que el pan en Wong sale a las 8 de la mañana, pero nos levantamos bien temprano. Cansado, cansado, muy cansado. Cansado de pasear todo el día. Ahora vamos a hacer el amor y dormir. Amorcito, tu favorito. También, gracias. Alejandro, odio esta pizza. No, pero... Pero tu favorita.